Bueno, buenas tardes a todas y a todos, veo aquí algunas caras nuevas, o que hace tiempo que no veía como a Manuel, entonces pues bueno. Nada, yo soy Flavia, organizo las mitas de Wolves Alicante, también organizo las de Figma, ¿conocéis Figma? Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahora estamos organizando también las mitas en general de diseño de producto y tal, y las de ilustración, ¿vale? Lo digo porque, bueno, si os interesa alguno de esos temas, que sepáis que también es este mismo espacio, a lo mejor aquí en el aula o a lo mejor ahí fuera, ¿vale? Pero siempre es en el aula, y normalmente es una vez al mes. Si este, cada mes hacemos las de Wordplay, ahora sí que vamos a hacer un descansito en agosto, pero en un sexto y volveremos, ¿vale? Otra cosa que os quería decir, que es que la comunidad de Wordplay, pues bueno, es una comunidad de software libre, entonces, ¿eso qué significa? Pues que todo lo que se genera aquí, todo lo que genera Wordplay en general, es Creative Commons, es un contenido de software libre, y por tanto, pues bueno, que sepáis que en la comunidad estamos aquí para intentar mejorar el software, y por tanto, nuestro trabajo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué más os tenía que comentar? Que tenemos dos patrocinadores, tenemos Weglot y tenemos a... en SiteGround, Weglot, es un plugin de traducciones, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que te traduce la página Wordactual en una especie de... bueno, como que te hace una vista, no lo guardas en sí en la base de datos, no te queda como una versión aparte en la base de datos, sino que tú vas cambiando los textos desde fuera de Wordplay, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, que sepáis que existe, y nada, si queréis un código de encuentro del 15%, me lo decís, que yo no nunca lo tengo encima, pero está por ahí, ¿de acuerdo? O sea, que si os pedís de utilizarlo y probarlo, me lo pedís y os lo paso. Luego también está SiteGround, que es un hosting de SiteGround World, que también, pues nos ayuda con las cervecitas y tal, y bueno, todo el tema de apoyo logístico, a veces, pues también lo pagan ellos, ¿de acuerdo? Y nada, ya está, ya tampoco me voy a enrollar más, que tenemos que todas las charlas las grabamos y las subimos luego a Wordplay TV y a YouTube, así que nada, que normalmente también las charlas se componen de una presentación tipo charla, etcétera, luego ha dado un turno de preguntas y posteriormente, pues, el networking con cervecitas. Lo que pasa que hoy, pues, quería que empezara a llegar al networking porque me sé que me han dado permiso y tal, pero bueno, que nada más, que están todavía calientes, así que no puede ser. Nada, os presento al ponente de hoy, que por cierto, se presentó como, oye, las charlas de tecnología en Alicante y yo le digo, sí, Juan, por supuesto. Así que nada, se estrenó hoy aquí con nosotras y nosotros y nada, animaros desde aquí a que si queréis estar en un espacio seguro a la hora de presentar, pues, pues bueno, cualquier tema relacionado con Wordplay, relacionado con el emprendimiento o de cualquier cosa interesante que le pueda venir bien a la gente que viene aquí. Así que no tiene por qué ser golpe, 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 sino relacionado con, y ya veréis que hay muchos temas que se pueden relacionar, ¿de acuerdo? Nada, Juan es especialista en SEO internacional. Juan es también, bueno, está trabajando desde Alcoi, pero en todo el mundo. Se llama Juan Álvarez Sempere, lo podéis encontrar por SEO Sempere en las redes sociales y nada, Juan, espero que sea este espacio estupendo, que te anima a dar más clases, más clases, más charlas por aquí y él nos va hablando hoy de búsqueda de palabras claves cuando no conocemos el idioma. Así que nada, seguro que nos va a ver. No pasa nada, Iván, te perdonamos. Te perdonamos. Bueno, os dejo con Juan, un fuerte aplauso para él. Bueno, ahora aquí nos ha saludado. Ya me han dicho que mi nombre es Juan, he venido a Adrè de Alcoi para salir de la cueva porque nunca había dado una chava y estoy sorprendentemente tranquilo. Y no os había ido el primero a encontrar, es un conocimiento que tenéis, los intereses. Si tenéis alguna duda, me podéis parar y preguntar, me podéis intentar. Bueno, no asunto de que sea técnica, pero bueno, cualquier cosa me decís. Una investigación de palabras clave, ¿la conocéis todos? Sí. 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 Bueno. Sí, o no me he dicho a un poquito de... Bueno, investigación de palabras clave, lo hice bastante claro. Es encontrar los términos, las palabras, las expresiones, las frases que utiliza la gente para buscar determinado producto, determinado servicio, determinado tema. El SEO, bueno, ahora lo veremos, pero en muchas áreas de marketing se utiliza bastante. Porque si quieres dirigirte a ellos, tienes que saber cómo, a los clientes, a los usuarios, tienes que saber cómo están buscando para poder impactarles de manera más relevante. Bueno, ¿sabéis lo que es la globalización? El mundo. El mundo es un comercio enorme, cada vez más sencillo de llegar a otras partes del planeta, desde tu asiento. Bueno, vamos a empezar. Un poquito de mí ya me ha presentado, me gusta decirme como marqueteros, más que como SEO, o como SEO con visión de marketing y negocio, no soy súper especialista en SEO, tengo un poco más las miras abiertas. Soy freelance y trabajo, bueno, mitad de mi tiempo, lo dedico a Interna República, que es una agencia oito a nivel nacional, la mitad será, el teléfono de todo el mundo. La otra mitad, lo reparto entre los ESPN, que es la agencia mía, bueno, donde presto servicio como consultor, SEO, estoy empezando un podcast, que solo tiene el capítulo 0, si queréis entrar a suscribiros, genial, de momento solo tiene un poquito de cómo va a ir, que trataré cómo interactuar el SEO con otras áreas de marketing, negocio y tal, y aparte tengo web de nicho, de cómo va a ir, pero ya hago una cosita, bueno, más o menos eso es lo que hago. Hablaremos de por qué hacer una investigación de palabras clave en otro idioma, para qué, bueno, aquí hago un resumen de las frases para que contextualicéis, qué consideraciones tomamos, el ejemplo que vamos a conseguir para explicarlo, y el proceso de hacer la investigación. ¿Por qué hacer el keyword research si no conoces el idioma? Esta es una pregunta que he dejado. ¿Por qué hacerlo? Si no conoces el idioma, ¿por qué? Para llegar a esa gente. ¿Perdón? Para llegar a gente que en un principio no apuntabas. Sí, pero eso es para qué. ¿Por qué una persona que no conoce el idioma puede trabajar en ese idioma? ¿Qué motivos hay? A ver, hermano, claro que se puede subir en ese idioma. No sé, pero sí. ¿Por qué hacerlo? Porque el funcionamiento de un libro research en el mismo independientemente del idioma, estás trabajando en palabras clave. Eso se acerca. Lo podemos medio buscar, pero sí, bueno, para empezar. Por recursos. Cuando una empresa o un proyecto se quiere dirigir a varios países, contratar a un SEO nativo y cada uno que domine mucho, cada uno de los idiomas es muy caro. Incluso tenerlo en la tienda de Dani ni te cuento. Muy pocas empresas se pueden permitir eso. Para aprender. Cuando trabajas todo eso, cuando investigas, aprendes del tema mucho. Aprendes del mercado objetivo. Es importante para trabajarlo. También conmigo está el trabajo. Si te va a hacer otro, ¿qué te dice que lo he hecho mal? A mí personalmente me gusta hacerlo y si no lo hago, después me cuesta. Siempre tengo la duda, ¿estará bien, estará mal? Y la última, que te obligan. Trabajas en una agencia y tienes que hacer una investigación para este cliente. Porque es diferente, aunque hubo eso, es normal. Pues porque cada idioma es un mundo, cada mercado, cada resultado de los ERPES, resultado de este, como se repite varias veces para que no sepáis, estos son los resultados de búsqueda. Todo eso cambia en el país es diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, buscamos diferente. Entonces, lo que ha aplicado para un país puede que sí y puede que no aplique para el otro. Y si no lo personalizamos ese país, pues seguramente vamos a aceptar o no, todas las posibilidades de éxito se producen. ¿Y por qué hacerme caso? Bueno, voy a vender con un poquito, porque ya llevo un martes de seis años en créditos internacionales, tanto el SEO como el PPC directamente, que es el pago por un clic o el algo, Ads, ahora solo hago SEO, antes hacía las dos cosas. También directamente con otras áreas del marketing también he trabajado. He hecho SEO en 30 países, en más de 20 idiomas diferentes, la mitad no conozco, bueno, la mitad no, 17 de ellos no lo conozco porque solo hablo español, iglesias y valenciano. ¿Para qué? Ahora sí que vamos para la qué. ¿Qué aplicaciones tiene el SEO? En una investigación de palabras clave internacional, pues para diseñar la estrategia, para diseñar la arquitectura web, cómo se estructura una página web, para saber qué páginas de categoría de productos y artículos hay que crear, cómo crearlos, qué palabras atacar, o qué términos atacar, para hacer propuestas de contenido, para hacer propuestas de contenido también necesitamos hacer una pequeña o una gran investigación, analizar la competencia, el marketing, pues para campañas de pago por clic, que se hace en nuestro Excel, para hacer esto que es el contenido social media también, para saber qué contención de marketing, saber qué temas interesan, qué contenidos podemos difundir, trabajar para desarrollar productos, cuando conoces el mercado, pues como sabes, más o menos, como corto de tirar, investigar mercados, para ir bien marketing, entre otros, negociar negocio también es importante, funcione o residencia internacional, cuando siempre, que acabamos que queremos vender, queremos visibilidad en otros idiomas en otros países, para estrategia, expansión, conoces lo que he dicho, conoces el mercado, conoces al cliente, que suele cambiar entre países, pues funciona mejor, para tener al cliente, te vas a adelantar, a las inquietudes, preguntas que pueden tener los, los, los potenciales usuarios, clientes, operaciones y logísticas, si tú te vas a un nuevo país, quieres abrir mercado en ese país, por lo que voy a ser internacional, pues dependiendo de las búsquedas, puedes saber en qué zona se busca más, a lo mejor te interesa ponerte ahí, establecerte ahí, no sé, cada uno, o gestión de cadena de suministro, pues tienes proveedores en un país, te interesa saber cómo buscar ese país, para poder tener comunicación con ellos, qué fase, para las fases, esto va a repetirse mucho, es de producir y localizar, ahora lo explicaremos, traducir, mi intento ir a traducir, pero ahora veremos que no es traducir exactamente, hacer una búsqueda geolocalizada, es decir, buscar, cómo buscaría, en el mismo buscador, que buscaría nuestro público objetivo, para saber cómo está, cómo son los resultados de búsqueda que ven ellos, elegir un resultado relevante al, ahora lo veremos, pero de todos los resultados que salen, cuando hacemos una búsqueda, quedarnos con el que más nos interesa, que es relevante a las consultas que estamos buscando nosotros, comprobar qué equipo se posicionan, qué palabra equipo son palabras clave, posicionan, y para esos resultados que estamos analizando, y proceder a clasificarlos según, según se hace, o qué va a ser normal, la investigación de palabras clave normal, estos últimos temas sobre todo son un poquito más técnicos, ya he dicho, no sabía tampoco como el nivel, bueno, si tenéis alguna duda, me preguntáis, que os explico, qué consideraciones hay que tener, pues bueno, estos como lo hago yo, cada uno tiene su brillo, a mí en funcionado, a otros también le pueden que lo funcione, cada caso es un mundo, cada tema, cada área, cada tema, cada producto, servicio, cada historia, la manera de hacerlo, puede variar un poquito, pero bueno, la idea la vamos a ver, y puede ayudar a entenderlo todo. Nada, las limitaciones que tiene esto, pues hay idiomas que es mejor que intentarlo, yo no me atrevo, si no grabé coreano, pues si invento el proyecto, pues ya, conté que con la bolsa, o que sea nativo, que conozca, y después que, que para llevar la producción, cualquier cosa que hagas, nosotros no hablamos, entonces siempre tiene que pasar un check de algún nativo, a alguien que diga, vale, esto tiene sentido, o no tiene errores, por mucha inteligencia artificial, muchas traducciones muy buenas que se hacen hoy en día, se tiene que ver bien una vez a la producción, yo con mis proyectos de nicho, los saco directamente, no tengo problema, confío bastante, pero para una empresa seria, hay que, solo con nuestro trabajo, sin conocer el idioma, no vale, o no debería valer, tenia que pasar, tenia que pasar, ¿qué hago? ¿me paso a ti? venga, ahora a la izquierda, aquí es más difícil, anda, ya lo he liado, ¿no? no, ya está, bien, si no ponemos en sí, ya está, vale, ahora ya me he puesto a la biosepulada, nada, si lo tanto, no es tu primer, preguntad, ¿eh? no, 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 eso es, prepara, te lo he puesto, vale, es que es más, ah, perfecto, gracias, perfecto, ya, ya le paso, muevo esto, vale, genial, que preparada que vas, ya me lo he cargado, ups, vale, este es el ejemplo que vamos a trabajar, está basado en un caso real, que he vivido yo con un cliente, pero muy simplificado, y, bueno, pero, para que lo sepáis, pongamos que es una marca de aire acondicionado española, que quiere expandirse a Alemania, quiere trabajar la web, y vamos a empezar a trabajar con un determinado aerotermia, aerotermia son unos aparatos que cogen el aire frío o caliente del exterior, y lo convierten en agua o aire frío o caliente, en el interior, son aparatos de climatización eficientes, y, bueno, vamos a decir que partimos de una investigación que hemos hecho nosotros, vamos a ello, primero, importante, siempre entender bien el tema que vamos a trabajar, a mí me ha pasado, me he puesto a trabajar, y digo, pero es esto, esto no lo saco, porque no me he dedicado un tiempo a investigar sobre el tema, el mismo proceso ya te ayuda a aprender, pero, bueno, es importante saber de qué vas a estudiar, porque al final irás más rápido en todo, conocer el mercado, dónde nos vamos a dirigir, lo mismo, el proceso también nos ayudará a conocerlo, pero si de inicio investigamos un poquito, también nos ayudará después, ¿de qué partimos? ¿de qué podemos partir cuando hacemos una investigación de palabras clave? Digamos, multi idioma, de términos sueltos de un idioma conocido, por ejemplo, de una investigación keyword research que no hemos hecho, que no, como siempre digo, no acabo de confiar, de un keyword research nuestro, genial, en un idioma que conocemos, o de cualquiera de los otros, más diferentes términos que nos pueden pasar, el cliente, o colaboradores, quien sea. Bueno, pues, no hay que buscarlos todos, no se puede traducir todo, porque sería una locura, buscamos uno, que represente, pues, la intención de búsqueda, de lo que realmente está buscando el usuario, hay que tener cuidado, en elegir términos que tengan varios significados, como por ejemplo, pongo aquí helado, que puede ser de frío, o de hornela de fresa, es un ejemplo tonto, pero para que veáis, hay que, este nos valdría más, porque ya te pone contexto, y ya sabes que vas a, que es lo que es, eso no tiene dos significados. En este caso, bueno, esto es un keyword research muy básico, que hay, sobre términos de aerotermia, esto es el volumen de búsqueda mensual, esto es la intención, cuando pone, puede ser que, los resultados que aparecen, cuando alguien busca aquí, pueden ser informacionales, que la gente está buscando, solo información, de lo que es, o pueden ser, a lo mejor transaccionales, que pueden estar, quieren comprar, en este caso, tú has puesto, solamente la palabra, aerotermia, y te has salido, todas esas propuestas, sí, bueno, esto, esto digamos, que es la investigación, hecha, en un idioma que ya conoces, súper simplificado, son un puño de términos, que he unido, sí, normal, es una manera de hacerlo, tú, tú conoces un producto, un servicio, un término, y a partir de ahí, vas tirando el hilo, vas sacando más, más términos relacionados, porque a veces, cuando tú tocas, un tema nuevo, y tú no sabes exactamente, cómo piensa el otro, a veces, puede llevar, que no se va, que el término exacto, tengo que poner, para eso, tienes que hacer, una búsqueda, es que en los resultados, de búsqueda, hay mucha información, haces una búsqueda, y depende de lo que te salga, tú ya te puedes hacer una idea, de lo que Google entiende, que el usuario busca, si, perdón, no, el tipo de resultado, que el usuario quiere, eso es lo que, llamamos la intención, de búsqueda, si, si buscamos aerotermia, y solo aparecen, artículos de blog, explicando lo que es aerotermia, pues Google entiende, que el usuario, solo quiere informarse, si aparecen, artículos de blog, y alguna página, de una tienda, que vende, los aparatos, pues Google, entiende, que el usuario, que el usuario, puede querer informarse, o puede querer comprar, eso es la mixta, o si solo aparece en tiendas, pues Google entiende, que el usuario, quiere comprar, o está en una fase, adelantada, de, a punto de comprar, entonces, eso lo llamamos, transaccionales, nosotros aquí, en este caso, aerotermia, pues no tiene otra acepción, es lo que es, y la elijo, para empezar a tirar, de la manta, y vamos al lío, ¿cómo? ahora, bueno, esto es casi lo más importante de todo, no traducir, nosotros no, para hacer una, para hacer este trabajo, no hay que fiarse en traducciones, hay que localizar, hay que, buscar, ¿cómo busca esa gente, a lo que nosotros nos dirigimos, en ese idioma que estamos atacando, ¿cómo buscan ellos realmente? Igual no, no tiene una traducción directa, es otra palabra, entonces, esto es localizar, es, es una traducción, pero, pero compleja, saber realmente, cómo lo buscan los otros, los otros, para ello, podemos utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, ya GPT, podemos preguntar, a algún nativo, a algún colaborador, de, por ejemplo, de la empresa, podemos utilizar DIPEL, o DIPEL, que es un software, que funciona muy bien, para traducciones, tiene, un plan gratuito, está bien, hasta hace nada, yo utilizaba, DIPEL, pero ahora, con un chat GPT, de hecho, la semana pasada, me borré, lo tenía de pago, y, lo siento, DIPEL, me reafirmo, solo traducir, es un error, y ahora, ahora veremos, un ejemplo guay, un ejemplo guay, esto, I think for dogs, I think for dogs, comercial vida, I think for dogs, mild bites, dry food for dogs, natural, I think for dogs, aquí han traducido, pienso para perros, I think for dogs, esto es un ejemplo, no digo chorra, porque no chorra, es que esto es real, esto es real, como esto he visto mucho, esto es muy simpático, pero he visto unos cuantos, como este, y esto es lo que pasa, cuando no localizas, simplemente traduces, y en tu iba traduces mal, traduces con un, a lo mejor con un programa malo, con una, Google Translate, que no funciona tan bien como nosotros, con el de, con el de Yahoo, creo que era, el de Yandes, que es el buscador ruso, que funciona peor, eso, yo creo que ha quedado claro, porque hay que localizar, y no traducir, pero el error lo cometió varias páginas, sí, 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 porque hay mucha gente que hace eso, simplemente traduce, no se preocupa por entender, cómo buscan nosotros, si realmente tiene sentido, eso que están traduciendo, en el otro idioma, o sea, siempre hay que checarlo en un antiguo, vale, es que a ver, sí, pero yo, si, si me tocas a mí, tendría esa palabra clave, pienso para perros, si sigo este proceso, me daría cuenta enseguida, que no tiene sentido, al final se me puede colar algo, pero, con este proceso, no, no, esto no pasa, no tiene que pasar. Es complicado, porque suponemos que, el inglés aquí lo conocemos, varios, pero está en jerolíficos, y dices, está bien, es que esto seguramente sean traducciones, que ni han mirado, ni en español, pero yo imagino francés, yo no tengo ni pajonera idea de francés, entonces ahí digo, no sé si lo que se traduce, está correcto, o no está correcto, sería que un activo, un... Ya, bueno, eso es lo mismo, con este proceso que os estoy explicando, lo normal es que acabéis sabiendo, si está correcto o no, ahora iremos en material, pero, ahora lo veréis, ahora voy a explicar cómo se hace, pero siempre, al final, si estás trabajando por un cliente, o para ti, si realmente no te lo estimas, lo que estás haciendo, conviene que alguien lo repase, ¿vale? A ver, esto me está costando bastante, vale, Viped, así es como se ve, traduciríamos, aerotermia, que es el término que hemos dicho, que elegimos para empezar a tirar del hilo, lo traduce como aerotermia, y le da una alternativa, bien, vamos a ver, la IA, la HGPT, aquí os dejo, esto lo comparto, por si algún día lo queréis hacer, aquí, ¿cómo buscaría yo? Pues, para preguntarle a la HGPT, pues un poco le da un contexto, de qué tema estás trabajando, o estás buscando, y le dices que localice esta palabra clave, a este idioma y país, o esta lista de palabras clave, yo no convertiré, no hace falta que hagáis fotos, no vamos a hacer fotos, son ejemplos de manera de buscarlo, con HGPT, pues por ejemplo, mira, localiza aerotermia a la alemán de Alemania, en un contexto de calefacción y aire acondicionado eficientes, aquí nos dice, que la traducción sería, Luftwärme Pampi, no tiene nada que ver con lo otro, ¿verdad? Pues es que, además, y esto es un caso real, pregunté, digamos, al, bueno, pregunté no, no pregunté, esto es lo que tenía la empresa, esta, en Alemania, en la web que tenía Alemania, para atacar a Aerotermia, ¿vale? Ese churro, que por cierto, no lo he dicho, pero el alemán es un idioma bastante complicado, para hacer estas cosas, por estas cosas, la verdad que, no para pronunciarlo, no, dicen que es más fácil que el inglés, o que se pronuncia más literal que el inglés, bueno, el caso es que la alemana alemana de turno nos dice que es esto, vale, lo hacemos una traducción inversa, porque es otra cosa que podemos hacer, y nos dice que es bomba de calor, vean, yo sé, como ya he hecho una investigación del producto, que la Aerotermia sí, es una bomba de calor, pero, no exactamente, porque bomba de calor puede ser con fuente de aire, y fuente de, de agua, esta Aerotermia es con fuente de aire, ninguna de estas nos vale, porque, esto es una aplicación, la calefacción, bomba de calor para calefacción, entonces este ya, empezamos mal, este no nos vale demasiado, ahora, ¿cómo vamos a comprobarlo? vale, para comprobarlo, como hemos dicho, hay que geolocalizar la búsqueda, hay herramientas, esta Braylocal, que es una, es una herramienta para ser local, para trabajar, no me voy a poner a explicar ahora, pero yo lo utilizo esta, tiene una tool, para que funcione muy bien, que es la del ejemplo que ahora veremos, también puedes instalar tres extensiones en Chrome, que te, que te facilitan este proceso, de buscar, como buscaría un, un nativo allí, situado allí, no al 100% exacto, pero, te vale, esta es la interface de Braylocal, aquí le escribimos, búscame esto, le podemos decir hasta el código postal y la ciudad, que esto para ser local, para saber exactamente cómo se busca en una zona, va genial, Alemania, en alemán, y encima búscamelo en el buscador, no en Google+, así es como lo hago yo, así es como lo hago yo, mierda, vale, siguiente, vale, en los resultados de búsqueda, ¿qué hacemos? todas las maneras de, de llamar a este, a elotermia, las buscamos, a ver qué sale, buscamos, páginas que tengan la misma intención de búsqueda, si nosotros tenemos un artículo de blog, pues nos interesa ver si hay artículos de blog que atacan esa, están arriba, por ejemplo, o si tenemos un e-commerce, una página de producto, nos interesa ver si hay alguna página de producto, ahí, buscamos patrones en los titans, que esté repetida esa palabra que nosotros estamos buscando, buceamos en las imágenes, para ver si realmente, en los casos de productos es más claro, si realmente es lo que estoy buscando o no, nos ayudamos con extensiones de Chrome, que te dicen el volumen de búsqueda que tienen, como que everywhere, sí, por ejemplo, y eso lo utilizaba antes, ahora, donde la que utilizo ahora, desde que se hicieron de pago, cuando saliera una pasada, porque era gratis, traducimos, podemos traducir con el mismo buscador, todo, aquí nos dé un poquito más de idea de qué hay, y nos apoyamos en Google Suggest, que son las sugerencias que te hace cuando empiezas a escribir, lo que te autocompleta, pues para ver un poquito qué es lo que, para empezar a conocerlo. El primer ejemplo, aquí vemos, igual los del final no lo veréis, pero esto es, estamos en google.de, que es el de Alemania, en alemán para Alemania, o sea que ya estamos utilizando, ya estamos en el buscador de Alemania, de Alemania, en alemán. Buscamos, 40 búsquedas mensuales, a mí me parece muy poco, porque ya hemos visto que antes tenía una burrada, 47.000 salían, muy poco. ¿Qué vemos aquí? Resultados en español, eso es alguien que ha traducido literalmente, o ha traducido con un productor, que seguramente le gusta, pero no se busca así, se busca porque ya te pone algo, y porque aquí hay algo, pero seguramente no se busca así, y esta gente ha traducido literalmente, o ha traducido sin trabajárselo, y es lo que han puesto, pues renovablesverdes.com, ¿qué es aerotermia? Pues bueno, yo como seo no diría, no haría un artículo de, ¿qué es aerotermia? ¿Qué es? Bueno, en este caso me ha adelantado, pero es que realmente esto no se busca, hay otra que ahora veremos que sí que se busca. Aquí vemos que nos recomienda otro término, ahora aquí te sale en este panel sale otro término, que justamente es el otro que hemos buscado, ya te da las pistas, y aquí, en Wasmiser, que es la extensión esta que utilizo yo, que te suelen saber términos relacionados, otro no sale nada, sale geotermia, que es la fuente de agua, y hidrotermia, que este no sé exactamente, sí, el hidrógeno tiene que ser de agua también. Vamos, que no te da información, ya tienes la mosca de atrás de la oreja, que esto no funciona, que eso no es. Bueno, buscamos en las imágenes, también vemos, pombas solo en francés, aquí hay algo que no nos cuadra, también páginas en español, pues, nada, seguimos, vamos, si quiere, vale, buscamos la otra, 18.000 búsquedas mensuales, páginas en alemán, el nombre aparece en todos los títulos, aparecen las preguntas, incluso aquí abajo tenemos un competidor, Bayanz es un fabricante de aerotermia, aerotermia, que hubo relacionadas, te saco un montón relacionadas, ya sabes que ahí hay, hay una de chicha, además, si no puedes traducir, pues, es que tiene sentido, y, bueno, otra vez esto, las imágenes, nos cuadra totalmente, encima, si se venden, es porque, porque las tiendas están trabajando, para aparecer por esos productos, si aparece esto aquí, y el otro, que nos ha dicho nuestra colaboradora Merkel, no tiene búsquedas, aquí tampoco sale, sale muchos términos, pero sin volumen de búsqueda, sale, sale un, un competidor, pero no posiciona por la, por la, por todo, churro, que esto en realidad significa bomba de calor, nada, eso, este lo descartamos, el que nos ha dicho Merkel, nada, nada, ese no, esa, tiene que ver, pero, pero no es el término que estamos buscando, nos quedamos con este, ¿vale? con luz, warm, y pampe, que si hacemos una traducción inversa, era, bomba de calor, de aire, creo que era, que esa era el término, analizamos el resultado de búsqueda, si buscamos eso, vemos que aparecen competidas, Raylan, Gisman, Bosch, cogemos uno, el que sea relevante a lo que estamos, a la intención de búsqueda, que tenga la misma intención de búsqueda, que tenemos nosotros, si no aparece ninguno, es que posiblemente con nuestro contenido no vamos a posicionar, si queremos hacer un artículo, le digo que esto es muy simplificado, habría que cuidarlo con pinzas, pero si queremos hacer un artículo que trate sobre aerotermia, muy informacional, pues, nos cogemos este, por ejemplo, que es un competidor, que está haciendo lo mismo que queremos hacer nosotros, lo metemos en una herramienta, que te dice por qué términos están posicionando esas páginas, y esos términos, si están en la posición del 1 al 10, quiere decir que son relevantes, son los términos que nos interesan, y esos términos ya podemos ir cogiéndolos, metiéndolos en los Excel, en el Google Sheet, que normalmente utilizamos, para hacer una investigación de palabras claves, normal, que no sea internacional, y trabajarlo de la manera que trabajamos normalmente, pero hay una cosa aquí, aparte de que esto no... ¡Uf! ¡Madre mía! No. Mira, me veo que está haciendo... ...múltiples... Hay un pero, que en el proceso normal, habría que añadir una columna con las traducciones, para las traducciones, nos facilitará mucho el trabajo, que no sea investigar una a una, sí que conviene tener todos los términos traducidos al lado, para agilizar el proceso, con el Excel tiene otro doctor integrado, que funciona muy bien, posiblemente se puede utilizar, de artificial o más adelante, que no sé si ahora se puede, con Google Sheet, tiene una función que es Google Sheet, que te traduce rápidamente y muy cómodamente, Google Sheet, bien, bueno, lo podemos aceptar, y también podemos conectar, el chat GPT, para hacer las traducciones, utilizar los prompts que he bajado antes, para hacer localizaciones como... En lugar de ir uno a uno, te lo haría con la tabla, te metes la función, arrastras y te las traducen todas. Y una acción manual, es porque hay que llegar desde hiper o chat GPT, y bueno, la revisión, súper importante al final, lo que hemos dicho, varias veces. Y bueno, aquí termino, esto es como me podéis encontrar, cualquier duda que tengáis, sin problemas me preguntáis, creo que lo más rápido de... creo que... ¿Sí? Sí. Pues... si tenemos tiempo para las dudas, o preguntas, que hay que hablar sobre el cielo, o sobre el tema que has comentado, ¿ah? ¿Cómo...? ¿Cómo...? Bueno... ¡Tú dale, dale! Hay que ser educado. ¿Cómo esto, para ponerle un título, que tiene a lo mejor 10, 15 palabras, pero para textos más elaborados, que ya tienen más gramática, más... más contenido, más chicha, por ejemplo, 300 palabras, 500 palabras y tal, ¿cómo te aseguras de que tienes un resultado relativamente coherente? Vale, tú haces una investigación para ese tema, te sacas todos los términos que tú crees que están relacionados con ese tema, y que... en una investigación normal de palabras cabe, la dividas en un idioma que tú conoces, pues en otro idioma, esto es igual. Solo que, a la hora de redactar, la redacción sí que la tiene que hacer a alguien que sabe o bien, te ayudas de ESAGPT o de GPT, cualquiera... o de las diferentes herramientas que hay que utilizar para crear textos y después, si lo pasas a alguien para que te lo corrija, ya no lo va a hacer desde cero. Que no se va a trabajar. Al final, te van a salir los resultados muy buenos, porque te has trabajado tú con una investigación de palabras cabe, bien hecha, y te lo está revisando a alguien. ¿Tu impresión al usar ESAGPT para por lo menos generar un texto y que luego te lo revise a alguien, lo que te ha dado versus los resultados finales y tal, ya con una revisión, ¿qué tal ESAGPT? Te cambia cositas. Te cambia... pero no porque tenga faltas de ortografía. A lo mejor alguna cosita puede que patine, pero lo que suelen hacer es más corregir para que suene mejor. Pero si no lo hagas y funcionaría. Funcionaría. Lo importante es que lo que el usuario busque, tú se lo estudies, la intención de buscar, la que hemos comentado, y que tú también utilizas unas palabras para ver el contexto, para que semánticamente están relacionadas con ese tema, y Google entiende que tú estás hablando de eso, y encima si el usuario le mola lo que tú estás haciendo, pues entonces cuando, a grosso modo, y bueno, las otras, bien, la gente te enlaza, las otras páginas te enlazan, pues Google entiende que ahí, en sexta, en sexta, en la coge bien, aunque el contenido, pero ahora no lo haya hecho un humano. De hecho, Google ha dicho, bueno, no lo que dice Google, a veces hay que coger un conciente, pero Google ha dicho que no le importa que el contenido lo haya hecho, o lo haría. que lo que importa es que la intención de buscar se satisface. pero bien que estamos ralentizándonos para indexar páginas y todo eso, antes indexaban a las pocas horas, ahora está en la tía. aunque el agon humano igual. Aunque el agon humano... Sí. Pero vamos, que cada vez hay más contenido, o sea, ahí va a haber muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Sí. Porque ahora se hace así. De hecho, hay que verías que dicen que la indexación está, que el rollo este de que no te indexan es para ahorrarse, esa capacidad de trabajo que tienen ellos. Tiene bastante sentido. Es que es exponencial. También para quitar basura. Pero bueno, a veces haces contenido bueno que cuesta irmexado. yo tengo algún punto. Pero ya nos voy a moderar un poquito. Porque tenemos la tuya y tenemos luego la tuya. Vamos. Tienes parte. Y a Iván y luego... Yo te quería comentar. A la hora de hacer un Q-Research y por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico que tengo yo con un cliente también. un momentito. Si queréis que algo no se dan, por favor, comentádmelo. ¿Vale? Y lo corto. No, no, no. Es una cosa... Empecemos con las cervezas y eso lo corto. Eso sí, sí. Eso sí, eso sí, eso sí. Lo digo por si habláis de cliente y tal. Yo lo doy. No, no, no. No, no, no sé si acaso que nada, no, pero la... Sí, pero un... Por ejemplo, un cliente de estos que tiene servicios de informática, de seguridad y todo esto, obviamente tú tienes que cocinar por las palabras clave, por ejemplo, firewall o... diferentes marcas de firewall y todo eso. Pero, claro, ese aparato hace una cosa, que es bloquear, digamos, los ataques que te hacen y tal. Pero aunque no tenga la palabra clave de firewall o el nombre de esa marca de firewall, se podría meter en el Google Search en plan de... Protege la seguridad de tu casa. Se podría poner esa palabra clave que así que tiene una semántica con la marca y con lo que hace, pero no tiene la marca. Sí, ¿se debería poner la marca? Claro, no. Se debería poner esa palabra que no tiene la marca o no dentro de lo que es el Google Search. Sí, tiene sentido, sí. ¿Se tiene sentido, sí? No sé si te he entendido al 100%, pero si todo lo que tenga sentido que está semánticamente relacionado, que aporta valor al contenido, claro, además, se debe. Claro, porque es una cosa que yo creo que... O sea, entiendo que sí, pero tenía esa duda, digo, pues aprovecho y te la propongo. Si tú escribes, si tú escribes, venga, me voy a olvidar del SEO, voy a contar, voy a contar, voy a hacer este contenido sin pensar en el SEO. Y te sale esa palabra, la mente tiene mucho sentido. Claro, es como lo que decían aquí atrás de alguien que no sabe lo que está buscando, cómo se llama, pero sabe qué es lo que quiere. Como, quiero un esto que me haga lo que yo estoy buscando. Entonces, sé lo que estoy buscando, a lo mejor se posiciona por lo que estás buscando, no por la palabra del aparato. O sea, sería más, ¿por qué no? Sí, sí. Al final lo que... Por supuesto, te digo, hay que cumplir más. Bueno, por ejemplo, en el caso del firewall, cómo bloquear ataques, los hackeos. Pero claro, sí que está bien optimizar para lo que realmente está buscando el usuario, pero en algún momento habrá que meter el firewall por ahí, porque está muy enganza sistemáticamente. Está claro, sí, claro. Esas palabras también de marca, como es, firewall, sí que se tiene que meter. Perfecto. Sí. Has comentado lo que hacía el título y lo que más, pero un día del principio, el ejemplo de la música, que la tierra estaba físicamente en Alemania. O sea, que le ha dicho el tema de la aplicación. No. ¿De I think for dogs? No, de I think for dogs. Vale. Uno de los ejemplos de búsqueda, el de la Termi ese. Sí. No, que había, yo había uno que es una marca, que yo la conozco, que creo que el diezman, que es así que sale. Y ese sí que estaba trabajando, o sea, aparecía por ese término, pero ellos no estaban intentando posicionar por ese término exacto. Eso ya te dice que si te sacan en los resultados de búsqueda, aparecen resultados que no son 100% relevantes y te hace dudar de que realmente se busque así. Quiere decir, que está completando, Google está completando con resultados que no vas tan hablando exactamente de lo que tú estás buscando. Muy interesante. Muy interesante. Yo me refería a que tú eres una marca española, quieres entender en Alemania, pero tienes que hacer lo que sí es en Alemania. Simplemente posicionando a que si lo agujéis, es alemán. Cuando vas a hacer el impidil, no puedes atender la inclusión que hay en Alemania, porque no eres alemán, tú estás ubicado en Alemania, pero todas las ubicaciones están en España. Entonces los competidores que venimos de multitud en Alemania, haciendo otros mismos artículos, ahora es el mejor, porque están postigándose en Alemania, por la ubicación física en Alemania, el papel en Alemania. Vale. Te puedo decir un ejemplo. ¿Conocés la tienda de música Zomann? Sí. Ellos están en Alemania. No sé si ahora tienen Alemania en España. Yo compro mi guitarra hace bien. No estaba en España. Y cuando buscan mi guitarra, te aparece. ¿Por qué? Porque en este caso que comentas tú, tú vas a hacer un contenido en Alemania y vas a decirle a Google esta página está en Alemania para Alemania. Y ese contenido al final va a acabar. Va a ser igual de relevante para los usuarios que desde Alemania. Porque el usuario que quiere comprar online. Si el usuario quiere comprar una tienda física, la vas a ir a comprar. Pero ese contenido va a ser igual. O sea, vas a atacar los mismos términos y en la tienda de búsqueda te supone que tienes que atacar la misma. A Google le va a dar igual que tú estés aquí y que estés allá porque vas a ser útil para el usuario. A lo mejor de Google seguramente te da igual. O sea, me gusta. pero eso es curioso porque el verano pasado que estuve en Francia yo soy de un buco pues de una cosa de un buco y claro, de un buco y de un buco y de un buco y entonces estoy buscando como el mismo término normalmente tanto en España como luego Francia ubicada a Francia y salen distintas tiendas. Claro, pero es que eso va por huir. Por huir. Eso que se te da en la tienda de búsqueda. Sí. Porque seguramente se te da en la tienda que tú haces tiene una intención más local de ir o en la tienda de saber que tiendas hay. Es diferente en este caso. En el caso de la guitarra que he dicho yo a mí me da igual comprarla a una tienda española o a una tienda alemana. Ellos me daban y eso aparecía con contenido en español si no recuerdo mal. Pero bueno, aquí la clave es hacer contenido en el idioma que estaban buscando ellos y los enlaces llegarán. Bueno, ¿Para que el progenitor y el doctor aquí en España o no? Da igual. No, yo creo que... ¿La fábrica de Amazon? ¿Quién va? No, los de Top progenitor van estos. No, no sé dónde está la cabeza. Pero mi entender es que la geografía cuenta más cuando Google identifica que estás haciendo una palabra de búsqueda de marca. Como diciendo yo estoy buscando por un nombre de tipo Zoman y a lo mejor pues si Zoman tiene una versión en castellano pues me saldrá la página de Zoman en castellano y si está solo eso tal, pero porque es Zoman porque es marca. Si estás buscando guitarra y la palabra mejor posicionada más relevante que ofrece un producto porque identifica que es una palabra clave transaccional de comprar y está la tienda de Zoman y en castellano saldrá esa seguramente independientemente. Solo te va a salir si tiene contenido relevante en tu idioma salvo que sea algo que sea único que sea muy de nicho que para con los resultados en el idioma no... Pero tengo entonces una pregunta respecto a eso. si la mayoría usamos un .com pero si yo por ejemplo tengo un .es que tenga contenido en castellano y luego un .de por ejemplo ¿eso influye en algo? Si en un .de empiezo a meter en español o en un .es empiezo a meter en alemán ¿qué pasaría? Esos son dominios geolocalizados ¿no? ¿cómo se le diría? Si o hay muchas ahora ahora han salido un montón que son digamos genéricos que no ataca a ningún país nosotros tenemos un .1 pone Y mientras sea de tren son de dos y que son relocalizados a no ser que los venzan de dos Por eso que los puntos de I.O. Ahí I.O. son de un país o de una zona lo que pasa que lo han vendido como general No sé El caso de I.O. Es de alguna cosa Hay un caso muy curioso que es el el ¿cuál era? No sé si es el M.E. o el D.E. El M.E. Bueno, hay algunos regionales que los los utilizan para completar la palabra y al final la acabas posicionando pero vamos estos dos niños que son localizados funcionan muy bien para geolocalizar pero solo para ese mercado O sea, por ejemplo si es Se puede hacer pero te costaría muchísimo Y si hay competencia Bueno, es que no sé si es un poco tangente pero yo tengo un problema que es que estoy recibiendo tráfico de Latinoamérica pero me interesa tráfico español pero es español Entonces Bueno, oye es porque tu contenido es relevante para ellos no es malo Si se quedan y tienen un buen comportamiento dentro pues mejor para ti Lo malo es que consumen antepasada del servidor consumen recursos pero mientras dentro de los primitios Hombre, es el hecho de que los usuarios que se me registren sean de España porque nuestro ámbito de momento geográfico es de España que luego les aplica lo encuentran utilita sí pero es como se registran crear una cuenta nueva y vale pero no me interesa porque toda la facturación todo esto tal tengo que abrirme a global Vale, ahí hay manera que sirve es útil para otra cosa Sí para lo del tráfico o del tráfico o del movimiento o del movimiento o marca o del movimiento y tal Claro, claro Sí, seguramente en su región no habrá contenido tan bueno pero bueno ahí hay maneras de hacerle entender a Google que tú te dedicas tú te enfocas a España Hemos empezado a meter España en España tenemos en España en el plan meter en español en España pues puedes hacer lo que sé conseguir enlaces muchos de España que predomina sobre los de fuera vale pues es que puedes hacer datos estructurados también en el mismo texto meter lo de España las imágenes geoposicionarlas geolocalizarlas a poquito pero bueno todo puede llegar a sumar Sí, sí, correcto porque es que también también el proceso de registro de compra lo que sea lo puedes indicar para que te quiten el trabajo Sí, bueno estamos empezando a validar pues números de teléfono lo que pasa es que por ejemplo eso es complicado un poco en el teléfono una cosa solamente que te diga ¿es de España? ¿qué país? claro en España directamente se va a la o automáticamente les mandas un correo es un poco así no, sí, es un poco así porque es un CRM entonces ¿qué pasa? que pues por un lado pues no a IVA por otro lado es abrirse a tema de facturación y ofrece el negocio y tal entonces es una de esas cosas que dice pues está ahí pero como que es una situación inesperada ni bien ni mal ¿no es el problema? pues porque porque abríse un mercado así como así no es como bueno, venga de donde venga sino que si pueden ser de la Unión Europea o si son de fuera de España y tal y hubiera tenido de esos con otra negocio anterior de hecho es fácil más fuera de la Unión Europea porque no hay impuestos no hay IVA entonces tú te puedes embursar lo que sería el 21% pero el mercado es diferente el tipo de soporte es diferente el horario es diferente las llamadas la forma de entenderlos y el poder adquisitivo también pero si se están registrando es porque igual bueno claro pero es algo que es y si tú apareces cuando ellos buscan y tú apareces a lo mejor es un indicador que no hay tanta competencia o la competencia online no es tan fuerte igual es una oportunidad por eso por eso ni bueno ni malo porque es como no, 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 si tengo que abrir la oficina me pillo un poco lejos por ejemplo me dirijo a turistas francófonos quiero tu impresión quiero crear un blog es mejor invertir en palabras de larga cola porque eso me imagino que significa que ya tienen una intención de comprar rutas gastronómicas por ejemplo si pongo que visita en Alcarte no en francés y así se me dirige el gráfico hacia todos los que tienen si intención de no sé si me has entendido no, la pregunta no la entendía después me doy cuenta que quizá al poner dentro de mi blog el título como una de larga cola que visita en Alicante en lugar de Alicante solo porque si pongo solamente Alicante solo no me está indicando si van a realmente acudir a Alicante si realmente van a comprar unas rutas turísticas es un artículo es un contenido pero si pongo dentro de mi título que visitar en Alicante o que hacer en Alicante tú tienes un contenido de que hacer en Alicante no tiene sentido que tú solo pongas Alicante primero porque no vas a posicionar en la vida y segundo porque realmente tú estás dando un contenido que es que hacer en Alicante y si pongo que comer en Alicante entonces no sé si me has que buscar como lo que se me acaba antes de la vida como lo que se me acaba antes de la vida como lo que se me acaba antes de la vida o sea es un poco lo que pero hay una intención de compra porque ya cuando estás buscando que comer significa que ya tienes la tensión de hacer ese viaje y encima estás buscando que restauran pero si pongo solamente Alicante ahí donde está pero te refieres en el título el title no 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 tú tienes que poner el title de lo que tú estás hablando Alicante es muy genérico Alicante es el ayuntamiento cuanto más específico sea mejor si lo primero será el ayuntamiento y a lo mejor está dando alguna web del turismo de Alicante y el desarrollo del contenido del texto pero normalmente si me va a redirigir todo ese tráfico si por ejemplo la persona pone en su buscador que comer en Alicante entonces hay más probabilidad que se me dirija hacia página web porque ya tengo en el título que comer que te satisface esa necesidad y está enfocado y está utilizado para eso que hacer en Alicante que comer yo lo que pasa es que yo buscaría de una forma como diferente yo diría mejores restaurantes del centro de Alicante eso sí que sería más cola larga más específico más geográfico más completo porque que comer es como a ver para mí yo no soy especialista en SEO ni mucho menos pero transaccional que comer en Alicante es informativo lo que ha dicho es algo más descalifica tu competencia restaurante de San Blas Alicante porque Alicante es una provincia eso a lo mejor es más fácil no habrá tanta competencia a lo mejor te puedes hacer un mejor restaurante de todos los barrios separado por barrios de Alicante o mejor mejores hamburgueserías de San Blas Alicante o sea lo más específico sea seguramente habrá menos competencia seguramente no conozco pero eso tampoco es solamente el título porque tiene que ver el contenido cuando más palabras clave tenga dentro del contenido seguramente Google optimizará más no es exactamente nada es cuanto mejor satisfagas lo que el usuario está buscando y cuanto más enlaces tengas se supone que es una autoridad que la gente te enlaza este es bueno que es bueno entienda así hay muchos factores el se de rellenar de palabras clave ya no se hace ya no se hace si ha funcionado hace muchos años pero cuando llegué al SEO hace 10 años tiene que ser un referente digamos para que eso se va posicionando en una manera importante tiene que ser referente con links si hay un montón de cosas hay un montón de cosas de lo que ellos las llaman ranking pero no es llenar yo estoy hablando para hacer un contenido y seguramente tú tendrás que hacerte intentar ser lo que se llama Topical Authority que es intentar tocar todos los temas relacionados a Alicante de turismo es complicado pero bueno si abarcas y tocas todos los temas de Alicante pues al final Google tiene que entender que tú eres un experto en para saber todos los términos que se usaban en Francia asociada a la palabra Alicante entonces me salió que visitar en Alicante que comer en Alicante que entonces saldría en Scops en Alicante entonces es para eso que quería poner esos títulos en mi blog para por lo menos que se lo podría para por lo menos salir dentro de las primeras páginas si esa es la idea trabajar con todos los subtemas de planes en Alicante yo te recomendaría que empezases con una vertical de por ejemplo restaurantes o qué hacer o qué visitar cuando ya tengas todo ya seas una ya puedas decir o Google entender que eres una experta en esa vertical empezar con los nichos no sé tampoco conozco tú sí ¿se hagan un nicho sin nichos sin pequeños nichos dentro de la de más sí bueno está visto que tendríamos que plantear un deseo súper básico para este tipo de cosas porque es verdad que son conceptos que bueno que está bien recordar de vez en cuando y bueno y sobre todo porque también el tema de las búsquedas ahora con la ilusión de ChagPT la verdad es que ha puesto va a cambiar la forma que tenemos de buscar contenido y ya la generación C te imaginaros que busca por TikTok y por redes sociales o sea que Google se tendrá que poner las pilas eso nada agradecer a Juan la generosidad por responder a todas las preguntas que le hemos hecho y comentar que bueno que ahora tenemos hasta las ocho y media para beber de todas las cervezas que hay ahí porque si no puedo así que nada si os quedáis un ratito más podemos seguir la charla y tal y presentarnos y eso en ese espacio así que bueno os invito y el plazo para el otro lado y nada muchas gracias por asistir espero que ha sido buena la experiencia gracias